En Guatemala muchas familias buscan el poder y mantener a sus dinastías en diferentes cargos políticos. Es por ello que en esta ocasión las expondremos. Empecemos con el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que proclamó a la señora Sandra Torres como su posible candidata a la presidencia. A su hermano Luis Rolando Torres como candidato a diputado al Parlacén. Y a sus hijos Teresa de León como diputada por el Estado Nacional, Edgar Antonio y Sandra Raquel para el Parlacén. La dinastía Arzú sigue en búsqueda del poder. Por una parte tenemos a Roberto Arzú quien busca la presidencia y a su hijo Sebastián Arzú la alcaldía por el Partido Podemos. Y a Álvaro Arzú, hermano de Roberto, quien busca la reelección como diputado por la coalición Valor Unionista. El Partido Valor busca posesionar a varias dinastías, algunas de ellas son. Rubelio busca la reelección como alcalde de Barberena Santa Rosa y su esposa Araceli e hija van como candidatas a diputada. Por su parte Luis Galindo y su hija Suseli Galindo van como diputadas distritales de Retalulé. En Totonicapan, Edgar Arevalo va como candidato alcalde y sus dos hijos como diputados. Por otra parte el Partido Valor también lanza a varias dinastías como el del exministro de desarrollo Raúl Romero quien ahora busca una curul en el Parlacén. Su esposa Daisy Guzmán, su reelección como diputada y su hija Sonia tratará de ser suplente. Para el Parlacén Sofía Hernández y su hijo Eric buscarán su reelección al Congreso y ahora se une su hija Carla quien va para el Parlacén. Los Valdizón regresan en esta contienda electoral 2023 y es que tras su regreso a Guatemala, después de cumplir su condena en Estados Unidos, Manuel Valdizón buscará una diputación de la mano de sus dos hijos Manuel y Jorge. Estos son solo algunos de los ejemplos de las dinastías que buscan obtener el poder en Guatemala. ¿Ustedes qué piensan de la proclamación de Manuel Valdizón para diputado? Déjenos sus comentarios y sus opiniones acerca de este fenómeno político. Los invitamos a que se queden pendientes de todas las redes sociales de República GT y de República Radio por Infinita 100, porque estaremos compartiendo mucha información relevante. Y recuerde que para elegir por Guatemala, elige República.